Comprar tus entradas y combos en CinePlanet es fácil y rápido con nuestros módulos de Boletería Express. Una vez frente al módulo, verás en la pantalla táctil la lista de pelis que están en cartelera. Deslizas hasta encontrar la peli que quieras y la seleccionas presionando sobre ella. Allí encontrarás info sobre el filme, como la sinopsis, si está en 2D o 3D y si está doblada o subtitulada. Si ves que aparecen disponibles las funciones de mañana, puedes seleccionar el horario y programar tu visita. También verás la lista de todos los horarios disponibles. Yo escogeré este de aquí. Una vez escogido el horario de tu preferencia, verás en la pantalla la lista de butacas de la sala. Los círculos rojos son las butacas ocupadas, mientras que los círculos blancos con contorno azul son las butacas disponibles. Una vez que cojas tus butacas, los círculos que seleccionaste serán de color azul. Selecciones continuar y luego la pantalla te mostrará la opción de seguir como invitado o de ingresar a tu cuenta de CinePlanet socio para acceder a tus beneficios. Yo ingresaré a mi cuenta de socio porque tengo muchos beneficios. Ya dentro de tu sesión de socio CinePlanet, podrás elegir el tipo de entradas. Una vez le das a continuar, también tendrás la opción de elegir tu combo favorito. Selecciones continuar y luego verás los métodos de pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, con Agorapay y ahora también con Yape, Plin o Tunky. Escojas tu método de pago y listo, recibirás tu voucher de compra para que puedas ingresar a la sala. Así que tú también compra fácil y rápido en nuestros módulos de Boletería Express y disfruta tu película.